Veo al cielo oscurecer Bajo suyo recordé Cuánto tiempo fue el que tiré Con el viento todo se fue Tiempos nuevos llegarán Suena la última campaña Ahora ves, nada es igual Y aún queda por caminar Inolvido como era Libre como el viento La vida es como un río de camino incierto Con los años aprendí Cada vida es como un cuento Y el libro está por la mitad Si ayer hombre se puede borrar Y no olvido como era Libre como el viento Como el viento Pero una y otra vez Ya perdí la cuenta No olvido como era Libre como el viento La vida es como un río de camino incierto La vida es como un río de camino incierto La vida es como un río de camino incierto Esta página Ya la terminé Y la doy vuelta Para poder escribir Una y otra vez Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Y la doy vuelta Para poder escribir Una y otra vez Ya perdí la cuenta Hasta la próxima